Caja Lúdica Amistad a todas las comunidades Es una organización de jóvenes que está trabajando por el desarrollo humano y el arte comunitario Es una organización que trabaja con el arte lúdico y que ayuda a los jóvenes a salir de los malos caminos Caja Lúdica sos vos, soy yo, somos todos Caja Lúdica implementa procesos de la comunidad Procesos de formación a través del arte y la cultura en nueve departamentos del país Estamos hablando de 33 comunidades y más de 2.000 jóvenes beneficiarios directos de la metodología de Caja Lúdica He venido de un lugar muy, muy, muy lejano He tenido que venir en avión, en barco, en bicicleta y tal vez alguna camioneta Todo por buscar Ciudad Quetzal ¿Alguien conoce Ciudad Quetzal? Estamos en el PRODEP El PRODEP es un espacio de educación alternativa Trabajamos con niños y jóvenes de escasos recursos Jóvenes que han sido o son víctimas de violencia, ya sea en la familia, en la comunidad Entonces el PRODEP ve la necesidad de trabajar con ellos, ¿verdad? Darle un acompañamiento más serio a esta gente que se queda sola Con talleres de crecimiento personal, con talleres de capacitación técnica Y bueno, un elemento también creo que bien importante es los talleres de expresión artística En el camino encontramos, bueno, a la gente Caja Lúdica, ¿verdad? Que hacían estos procesos de sensibilización artística Ellos vienen acá, conocen el lugar Nos proponen la metodología de arte, de talleres Empezando con los zancos, con los juegos Y bueno, desde hace 12 años más o menos Esa metodología se vino a desarrollar acá Nos involucramos prácticamente en ese proceso, ¿verdad? Maestros, maestras, facilitadores, madres de familia, estudiantes Recibiendo esos talleres, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucha energía Uno 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 Dos Dos Siempre diferente, dos Cuatro Con el apoyo, ¿verdad? Y el trabajo conjunto que Prodeb y Caja Lúdica hacen Por lo menos acá en el área de Ciudad de Quetzal Creo que ese trabajo se ha ido expandiendo poco a poco, ¿verdad? Iniciamos acá en el instituto Y yo creo que ahora hemos trascendido, ¿verdad? Hemos trascendido porque hay jóvenes de acá Que dan talleres en las escuelas, dan talleres en sus comunidades Mi primera experiencia fue con niños, digamos Trabajé con niños Y una experiencia muy bonita Porque, digamos, la mayoría de clases que doy es en escuelas Entonces para ellos también es un poco salirse de todo Y ver cómo, qué pasa más allá de Y entonces es una experiencia muy ratificante para ellos Y para mí, por supuesto Y sí, también he trabajado con jóvenes Que han estado, digamos, en pandillas O que tienen problemas muy, muy fuertes, digamos Y ellos no encuentran algún motivo por el cual vivir en esta vida Pero ya con el arte, ya ellos dicen Bueno, hay algo bueno, digamos, en esta vida, ¿no? Por el cual yo tengo que darle Y esa es una de mis motivaciones, incluso Que ellos digan, yo puedo Y que yo haya sido una de las herramientas Para que ellos digan, yo pude hacerlo, ¿no? Eso me satisface mucho Yo me llamo Ra ¿Cómo se llama él? Ra Y soy el dios del aire El dios del fuego Y el dios de todo ¿Cómo se llama él? Ra Empezamos a ver Qué otras herramientas podíamos generar Para poder fortalecer los procesos con los jóvenes Entonces hay una relación con la Universidad de San Carlos De parte de la Escuela Superior de Arte Y se empiezan a gestionar Los diplomados en animación artística y cultural Que es una herramienta que les da a los jóvenes Como más fortaleza para poder desarrollar talleres Ya no solamente estudiar teatro Estudiar zancos Sino una cuestión más integral ¿Verdad? Cómo trabajar la parte de sensibilización humana La parte de formación artística La parte de formación cultural ¿Verdad? Cómo entender incluso la comunidad Son cosas que en el diplomado estamos desarrollando Estamos estudiando Y bueno, el diplomado entonces se convierte Como en una herramienta Que fortalece el trabajo de la expresión artística En todos los cursos del diplomado de animación Que se están desarrollando en este momento Estamos tratando que el aprendizaje sea distinto Que sea más popular Que sea más participativo Donde los estudiantes también tengan la capacidad Muchas veces de evaluar a los maestros Y a veces permitir la posibilidad de debatir Porque creemos que es un aprendizaje mutuo Hace ocho días hicimos el cierre del semestre del diplomado En donde las evaluaciones eran participativas Entonces en el caso de Juego Público y Comparsa Pues la evaluación era crear una comparsa Con todos los elementos Con la música Con los personajes Con la poesía Con el canto Y bueno, esa era la evaluación Ver el trabajo en equipo Desde los estudiantes Ver todos los elementos que habían preparado Sus trajes que los hicieron a mano Los marotes El gusanito Y ver la expresión artística Y su creatividad ¡Vamos a vivir en Cuidado que es el sol! ¡Vamos a vivir! ¡Agua viva, agua mía! ¡Sálvame de esta locura! ¡Sana esta tortura! ¡Todos estamos locos! 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 Nunca dejen de imaginar Nunca dejen de ser alegres Sigan siempre siendo comunidad ¡Gracias! ¡Todo lo que tiene que ver con el arte ha cambiado mi vida! Ahora soy libre Ahora digo lo que pienso Ahora soy más optimista Quiero seguir adelante Quiero ver una Guatemala feliz Quiero ver a mi familia feliz Quiero ver a toda la ciudad feliz Siempre, siempre Ahora todo es alegría para mí Antes era todo una carga Y una represión Y ahora todo es diferente Lo miro con otro punto de vista Y soy mucho más crítica Pues rompiendo estos esquemas Tradicionales de la educación Creo que hemos podido Formar jóvenes Distintos Con capacidad de hablar Y a veces decir Cosas de las que no estamos acostumbrados A decir cuando no estamos de acuerdo Y esta es una estrategia fundamental Desde Caja Lúdica De poder formar a jóvenes Que puedan manifestarse A través del arte y la cultura A manifestarse a través del amor Del color De la comparsa En contraste a las estrategias Que impulsa el gobierno O los partidos políticos Que son estrategias de represión Que son estrategias de mano dura Que siguen siendo las estrategias De intimidación Y de exterminio hacia la juventud A mí me indigna Me indigna esta violencia Pero me indigna más Que el gobierno muestre Toda su incapacidad Para brindarle seguridad A los guatemaltecos Porque cuando no actúa Para proteger a la población Se convierten en cómplices En el 2005 Organizaciones de la sociedad civil Incluyendo a Caja Lúdica Realmente Empiezan a manifestar La preocupación Por la violencia Que se está viviendo En Guatemala Nos juntamos Con una entidad internacional Y pues se dice Se decide armar La red por la vida A través de ese De ese espacio Que se abre Empezamos a implementar Procesos de formación En prevención De la violencia armada Estoy diciendo Talleres para conocer La ley de armas y municiones Cuáles son las deficiencias Que contempla la ley Intercambios de juguete bélico Hacerle conciencia A los padres de familia Que los juguetes bélicos No son la mejor opción De regalo para los niños Mañanas deportivas En favor de la vida Concursos de dibujo Como el que tuvimos La oportunidad de ver El día de hoy Entonces son propuestas Alternativas de convivencia Y de tolerancia Que la red por la vida Establece en los lugares Donde estamos Trabajando Pero la posición De la red por la vida No es únicamente Hacer actividades Educamos a las autoridades Locales, nacionales Municipales Para que se presenten Propuestas en beneficio De la juventud Que pueda desarrollar También Presentamos propuestas De prevención La red por la vida Estuvo trabajando Durante dos años Con otras organizaciones De la sociedad civil Para la construcción De la política nacional De juventud Que fue lanzada El 12 de agosto Del año pasado Posteriormente Estuvimos trabajando Con otra entidad Internacional Para la construcción De las 12 estrategias Para la prevención De la violencia Queremos tomar Queremos tomar Cuatro o cinco estrategias Que se identifican Con nosotros E implementarlas En las comunidades Con las que estamos trabajando Y saber si realmente Realmente funcionan Nosotros como red por la vida Solo nos queda Seguir trabajando Seguir recuperando Esos espacios Que se han Que se han visto perdidos Por la violencia Por la delincuencia Por el narcotráfico Por la intolerancia Rescatamos los parques Rescatamos las aceras Eso es la red por la vida Vivimos en el mismo mundo Y padecemos de lo visto Abre ya tu corazón Y dejo un lado No me discrimines Por mi vestimento Por mi aspecto Cambia tu forma de ser Si quieres ganarte respeto El aspecto y la apariencia No significan nada Puedo ser mejor que tú Y demostrártelo en tu cara Claro está que no es lo mismo Alegría que tristeza Pero prefiero estar triste Que lucirme con grandeza Yo no soy lo que piensas Tengo el corazón distinto Deberían escucharme Yo no soy lo que pinto Si me pisto Me criclita Si no tengo Me señalas Yo prefiero dar la mano Que me vean la cara Chía Esto fue mi día Chía Aquí en Guatemala La violencia más fuerte Que estamos viviendo Es la limpieza social Hacia los jóvenes Tal es el caso Que durante cuatro años Nos han asesinado A tres compañeros Que estuvieron en la organización No cuatro compañeros El reciente fue Ahorita en enero Con Víctor Leyva del Mono Porque están siendo líderes Que están transformando Las comunidades Y están transformando Los pensamientos Y eso al gobierno Y al sistema No les interesa Les interesa Que estemos individualizados Que estemos temerosos Todo el tiempo Y que realmente La juventud No hable Que esté callada No importa Que nos sigan matando Nuestras voces no callarán Seguirán presentes Defendiendo La vida De todas las maneras Comando abajo Comando adelante Comando arriba Comando arriba Comando arriba Estamos celebrando Nuestro primer Encuentro Festival De la red Guatemalteca De arte comunitario Son 19 grupos Los que están acompañando Este primer festival Encuentro Somos alrededor De 200 jóvenes Hombres y mujeres Que vienen Diferentes lugares De Guatemala Nuestro objetivo Es reivindicar la vida Por los recursos naturales Por la protección De la madre naturaleza Por la pachamama No queremos seguir Explotando la tierra Ni que la sigan escarbando Queremos protegerla Cuidarla Porque es la que nos provee De los recursos naturales Y de los alimentos Para poder sobrevivir Entonces le estamos cantando A la vida Desde la juventud Con el arte Con las expresiones Y las manifestaciones artísticas Porque queremos cantar Y decir Que estamos vivos y vivas Este encuentro Es una locura total Es algo genial Que me encanta Porque estamos Aparte de todo No solo diciendo Que bonito Estamos proponiendo cosas Para ver Como sacamos De nuestra comunidad Adelante Con herramientas del arte Entonces me parece Muy importante eso Y buenísimo Que vivo la vida Baila a vuestro ¡CosMamu article! ¡CosMamu article! ¡CosMamu article!! ¡CosMamu article! ¡CosMamu article! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!